Dos cubanos que entrenaron en Arequipa ganaron medallas en los Juegos Olímpicos que se desarrollan en Londres. Hablamos del yudoka Asley González, que logró la medalla de plata en la categoría 90 kilos, y del pesista Iván Cambar, que obtuvo la medalla de bronce en la división de los 77 kilogramos. Estos deportistas habían llegado a la ciudad para mejorar su capacidad de oxigenación. ¿Qué es lo que quieren, digamos, ganar con la altitud de Arequipa? Penso que capacidad física, mal capacidad de trabajo. Seguramente la preparación realizada en Arequipa les ha servido en parte para lograr lo conseguido. Mundo Deporte recuerda la conversación sostenida con ambos deportistas que ahora son medallistas olímpicos. Por ejemplo, para Asley González, de 22 años de edad, esta era su segunda participación en los Juegos Olímpicos. ¿Tienes mucha responsabilidad por estar entre los mejores del mundo? Bueno, depende de cómo lo veas. Si lo veas... Yo no veo tan así. Es también cuestión de competencia. A veces no es tanto el resultado de las medallas, sino la competencia, la cantidad de participación que tenga en competencia. El objetivo de lograr la medalla estaba dentro de lo planificado. El pesista Iván Cámbar lo había ganado todo en el continente americano. Una lesión en el codo le hizo pensar en dejar el levantamiento de pesas, pero su fortaleza pudo más. Competir en Londres era su sueño. Sus deseos se han hecho realidad. Son medallistas olímpicos. Se han entrenado en Arequipa y seguramente esto servirá para que en el futuro la ciudad pueda acoger a más deportistas olímpicos que quieran aprovechar las ventajas que otorga entrenar en la altitud mistiana.